Música Sindicatos de médicos de todo el país iniciaron el día de hoy una huelga de trabajadores por un plazo de tres días. Los médicos afirman que tuvieron que llegar a esta medida debido a que se agotaron las instancias de diálogo con el Ministerio de Salud Pública. Ellos exigen una mayor matriz salarial con vínculos unificados que les permita acceder a una jubilación digna. Otro de los reclamos es el nombramiento de todos los médicos contratados que cuentan con más de cuatro años de antigüedad. Justicia en relación a aquellos que trabajan 24 horas perciban lo mismo que aquellos que hacen igual trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Hoy en día existen 1.990 médicos que trabajan 24 horas y ganan 4.600.000. Igual que yo que trabajo 12 horas y gano el mismo monto y eso es una injusticia que no se puede dar. Unos 5.000 médicos a nivel país participarán de la huelga. Los líderes sindicales esperan un acatamiento del 98% de los profesionales médicos. Esto no es solamente aquí en el Centro de Emergencias Médicas sino que desde Concepción, Encarnación, San Pedro, todos los médicos están plegados porque hoy el reclamo no es solamente el Centro de Emergencias Médicas sino que es un reclamo nacional. Además le quiero recordar que existe 2.000 médicos trabajando el doble de la carga horaria de otros médicos y ganan prácticamente la mitad. Eso también estamos reclamando hoy. Los profesionales aseguran que en los días normales trabajar les resulta imposible y que diariamente son afectados por las condiciones precarias de trabajo. Pese a la medida de fuerza de los médicos, ellos aseguran que los servicios imprescindibles no se verán afectados en todos los hospitales del sistema de salud pública.